XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El Tigre de Hong Kong. Interpretado esteralmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Reconercio, Luis Matillo, y colaborador Isidro Lace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Big Four Fox. Calimán había sido hecho prisionero por los contrabandistas. El sueco lo había secuestrado cuando Calimán se disponía a informar al sargento Norton de sus averiguaciones. Atado de pies y manos, había sido conducido hasta una barcaza anclada en los muelles, imposibilitado para defenderse. El escultor Lee Hara y el sueco decidían cumplir las órdenes del Tigre de Hong Kong. Matar a Calimán. Al amparo de la noche, la barcaza soltaba amarras y enfilaba a proa hacia el tamar. Calimán atado de pies y manos, y con una venda cubriéndole los ojos, permanecía derrumbado sobre cubierta, muy cerca de Lee Hara y el sueco, alcanzando a escuchar cuanto decían. ¡Marcha al sueco! Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Si a dar el cifre de corales. Y un cifre plaguelo de los tiburones. Se la tumba perfecta para Calimán. Calimán escuchaba las órdenes y pensaba... Cometí un error. Creí que me llevarían ante el tibur de Hong Kong. Estaba dispuesto a aprovechar la entrevista para conocer ese misterioso personaje, pero jamás me imaginé que fueran a matarme esta noche, sin darme la oportunidad de conocer al Tigre de Hong Kong. No estamos saliendo de los muelles. Y han dicho que me llevarán a los arrecistes de coral. Es decir, que debemos cruzar frente a los guardacostas anclados junto al faro. Tal vez esa sea una oportunidad de salvarme. Si logro llamar la atención de los guardacostas, defenderán la barcasa y me descubrirán. ¿Pero qué puedo hacer? Andado de pies y manos, vendado de los ojos, creo que... no encontraré la manera de escapar. Se arregla trágico que... ...a sus secuestradores. No hay dos tiempos, pero no vamos a llegar a los arrecistes. ¿O comence dos horas? ¡Que comence! Dos horas. Este es el tiempo que me queda para pensar en mi instalación. ¿Pero qué debo hacer? ¿Qué? Antes que nada, tengo que almar mis nervios. La angustia de saber que voy a ser lanzado al mar entorpece mi mente y no me deja pensar tranquilamente. ¡Oh, paciencia! ¡Calma! ¡Serenidad! Tres palabras que no debo olvidar nunca. ¡Aciencia! ¡Ja! ¡Serenidad! Hasta el último momento de mi vida. ¿Y usaremos la encalentada del puerto o hay otra salida? ¿Entonces deberemos tener cuidado? ¿Ahí estarán claros los guadacostas o poder detenernos? ¡Escuida honorable, señor Lejara! A estas zonas son valiosas a la casa de pescadores que salen al mar. Los guadacostas no repararán en nosotros. Pensarán que somos uno de tantos pescadores que inician un día de la muerte. ¡Ah, maravilloso, maravilloso! ¡Entonces no habéis querido! ¡No habéis querido! ¡Al fin de la noche! Las palabras de Lejara llegaban hasta el oído de Kalman, como una sentencia de muerte. El hombre increíble perdía casi todas las esperanzas. O si, los guadacostas nos repararán en esta barcaza cuando salga del puerto. Creerán que se potestará. O si pudiera romper las ligaduras que me atran las manos. Kalman trató de romper las ligaduras que ataban sus manos. Sus músculos se pusieron en tensión. Pero, no consiguió romper aquellas fuertes amarras. La soga se ciñó aún más sobre sus muñecas, haciendo desandrar la vida. Es inútil. El sueco, como buen marino, ha atado mis manos de manera que no puede siquiera moverlas. Sin embargo, debo tratar de quitarme la vena de los ojos. Por lo menos, debo mirar por última vez lo que me rodea. Mirar el mar en la noche y tal vez descubra un punto de salvación. Kalimán volteó su cuerpo quedando boca abajo. Con la cara pegada a la sucia cubierta de la barcaza, heredó aceite y pescado era insoportable, y Kalimán empezó a frotar la cara contra la cubierta. Trataba de zafar la venda que le cubría los ojos. No está demasiado aburrido. Un hijo que logró reserir la cara con la cubierta de la barcaza. Sin embargo, debo insistir. Kalimán siguió frotando su cara contra la cubierta de la barcaza. La sangre fluyó por toda su mejilla derecha y parte de la oreja, pero al fin logró zafar un poco la venda que le cubría los ojos y pudo ver lo que le rodeaba. El sueco y Lijara están junto al timón de la barcaza. Tengo que buscar algo en el alrededor que sirva para evitarme de las liguduras. Lentamente, para no despertar la vigilancia del sueco y Lijara, Kalimán miró alrededor. No sabía realmente lo que buscaba, pero algo había de encontrar en su intento por salvarse. De pronto, vio brillar algo junto a los cabos de amarre. Oh, una botella. Allí escasos centímetros de mis pies. Una botella vacía que, en ocasos desesperados, puede ser la salvación. Si consigo romperla, con alguno de los vidrios podré trozar las picaturas. Todo consiste en que pueda acercarme sin que ellos se den cuenta. Kalimán, sigiloso como una serpiente, se impulsó un poco contorsionando el cuerpo. La botella vacía estaba a unos centímetros de sus pies y Kalimán la golpeó contra la cubierta. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kalimán había alcanzado a romper la botella vacía con los pies. El ruido ponía alerta a Lijara y al sueco que avanzaban hacia Kalimán. Kalimán, vienen hacia acá. Debo esconder uno de los pedazos de botella que están cerca de mis pies. Así, así. Kalimán ágilmente giró sobre sí mismo y arrastrándose como serpiente, quedó boca arriba de los cristales de la botella rota. Sus manos, atadas contra la espalda, palparon un pedazo de cristal que rápidamente lo escondió en su puño en el justo momento en que Lijara avanzaba hacia él. ¿Lo acompaño? ¿Tú crees que el izquierdo del timón? ¿Tan solas las manos se aprensionaron? Lijara avanzó revolver en mano. La lámpara iluminó a Kalimán derrumbado sobre la cubierta de la barcaza. ¿Qué leyes nos espera haciendo? Kalimán sonrió sereno. ¡Recordar, sirio! Y disfrutar de un hermoso paseo en Altamá. ¿Qué oído el ruido? ¡Ay, a ver! ¡Lompése una botella! ¿Qué tratá de hacer? Quería beber un buen trago, pero por desgracia esa botella está apagocía. ¡Míster! ¡Míster! ¿Qué sucede, Lijara? ¿Se pone nervioso por una botella rota? Tal vez sus nervios lo están traicionando. Lijara avanzó furioso hacia Kalimán y lo sujetó fuertemente de los cabellos. ¡Tenemos para hacer bromas! ¡No sabe el que va a hacerse a la mente! Y que si con ver mi paciencia pueda ahora mismo darse un brazo entre los ojos. No tendría valor para matar a un hombre frente a frente, honorable Lijara. Usted es como las víboras que atacan por la espalda. ¡Tenemos! ¡Tenemos que dos a boca! ¿Qué? ¡Es el capaz de... ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¡Jale de una vez el gatillo! ¡Hágalo! Lijara sostenía el revólver muy cerca de la cara de Kalimán. La mano del asiático temblaba. No puede matarme. ¡Esa es la verdad! El honorable Lijara es un miserable cobarde. ¡Tú lo has querido, idiota! ¡Eres veloz y soy capaz de no le apretar a ti yo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! Un disparo llamaría la atención de los guardacostas. Estamos cruzando el paro y escucharían el disparo. ¿Tú habéis oído, Kalimán? ¡Tú habéis oído! La ocasión te selva por ahora. Pero no volverá a provocar mi furia. No volverá a hacerlo. ¿Qué sucede, honorable Lijara? ¿Se ponen nervioso por una botella que se rompió? ¿Tú tratabas de hacer algo? Yo lo sé. Ah, si tuvieron las manos libres, me bastaría bien para acabar con ustedes. Pero atados de pies y manos, ¿qué puedo hacer? ¡Déjalo, señor! ¿No ve que trata de desesperarlo para que lo mate ahora mismo y los guardacostos lo descubren? Sí. No sé lo que él trató de hacer. Sus manos tiemblan. Lo sé. Aunque llevo los ojos vendados, siento que sus manos tiemblan de miedo. Lo dicho, es usted un miserable cobarde. ¡De Calimán! Pronto dejarás de volarte, Kalimán. Cuando te alojemos, al menos tendrás más oportunidad de hacer mopa de la situación. Y para que te estés quieto en una brasa. Lijara golpeó fuertemente con la cacha del revólver en la cabeza de Kalimán. Luego, el asiático se incorporó, regresando a reunirse con el sueco. Ah, quedarse quieto, asqueroso, Kalimán. Estaba inconsciente al despertarse encontrar al fondo del mar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Romper una botella? Tal vez no fue él. La botella pudo caer por los movimientos de la barra. ¿Qué intenté hacer de radio? Calma, señor. No hay nada que tener. Dentro de poco, Kalimán será pasto de los tiburones. A todo es cuestión de esperar. Las horas habían transcurrido angustiosamente lentas para el pequeño Solín. A indicar a que Kalimán estaba con vida. Sería a las diez de la noche. Y sin ninguna noticia. No sabemos qué le ha pasado a Kalimán. Y no haber recibido más órdenes de esa voz misteriosa que los anunció. Que Kalimán me estaba prisionero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasarnos la noche cruzados de brazos mientras Kalimán está en peligro? Debo informar de todo al sargento Norton. No, no, espera. Por tal que nos advirtieron que si llamábamos a la policía, a salir a Kalimán. ¿Y cree que no lo harán teniéndolo en sus manos? La conan, sí. ¿Alguien se llamó? No, no. Fugimos al cielo para que eso no suceda. Debería estar a su lado. Sería mejor ser prisionero junto con Kalimán que estar aquí, sin noticias, presintiéndolo peor. Calma. Seguramente no talden en comunicarse con nosotros. ¿Y para qué? ¿Para decirnos que Kalimán está muerto? No puede hacer otra cosa que esperar. Yo no puedo. Kalimán debe estar en un gran peligro. De otra manera ya hubiera tratado de comunicarse conmigo. Están vigilados. Eso no lo impediría. Recuerde que Kalimán puede mandarme mensajes telepáticos. Yo he estado varias horas concentrado mentalmente para captar algún mensaje de Kalimán. Y si no ha sido así, es que Kalimán no es dueño ya de sus facultades. No puede siquiera utilizar su cerebro prodigioso para comunicarse telepáticamente conmigo. ¿Tú crees eso? Estoy seguro. Está herido gravemente. Por eso no puede comunicarse conmigo. Herido o tal vez muerto. Una expresión de amargura y dolor ensombrecía el rostro del pequeño Solín. Sus ojos negro azabache brillaban intensamente a causa de las lágrimas que pugnaban por brotar. Las palabras salían dificultosamente de sus labios al decir... muerto. Sí. Esa es la razón de su silencio. Eso explica que... que no tengamos noticias suyas. Kalimán está muerto. Tú no... tú no deciles eso. Es la verdad. Y nosotros aquí sin hacer nada, obedeciendo esas órdenes que nos atan de manos. ¿Qué poder hacer? ¿Qué? Comunicarnos con la policía. Eso. Fuimos unos tontos al hacer caso de la amenaza. Teniendo a Kalimán prisionero, le harían daño de todas maneras, no comunicándonos o... comunicándonos con la policía. Es cierto. No debimos hacer caso, sino por el contrario. Dar parte a la policía para que buscaran a Kalimán. Lo haremos ahora. Y ojalá aún sea tiempo de encontrarlo con vida. El pequeño Solín avanzó presuroso hasta el teléfono y... ¿Operador? Pronto. Comunígme con la jefatura de policía. Esperaron. Alguien llega. Tagassi, Chani y Solín reaccionaron temerosos al escuchar el timbre de la puerta. Por un instante quedaron inmóviles, temiendo que era demasiado tarde para informar a la policía. Un nuevo llamado los hizo reaccionar. ¿Quién puede ser? Los ajuntinos. ¿Quién es más? Deja ese teléfono, muchacho. Pero... No comprendes que ahora no podemos hablar a la policía. Deja el teléfono mientras hablo a la puerta. Solín, conteniendo su natural ansiedad, volgó lentamente. Mientras, el timbre de la puerta volvía a sonar insistente. Buenas noches. Sí, usted. Tagassi, Chani retrocedió sorprendida al ver bajo el marco de la puerta la esbelta figura de la princesa Jazmín. La enigmática mujer. Sí. Perdón. Perdón. Sí. Ajá. Comprendo que les cause sorpresa mi llegada, pero era necesario venir a advertirles el peligro. ¿Peligro? ¿Qué quiere decir? Su amigo, Kalimán, es prisionero del tigre de Hong Kong. Sus secuaces lo han capturado y no creo que tenga salvación. Espere un momento. ¿Cómo es que usted lo ha sabido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha sabido? Responda. ¿Cómo se ha enterado que Kalimán fue hecho prisionero si nosotros no hemos informado a nadie? A menos que la explicación sea sencilla. ¿Qué quieres decir, muchacho? Hay una sola manera de que usted se haya enterado. Y es que... Usted pertenece a la cita del tigre de Hong Kong. Esa es la verdad. Usted pertenece a la cita. La cita del tigre de Hong Kong. ¿Y entonces cómo se ha enterado que Kalimán está prisionero? Oh, si conocieras las costumbres del barrio chino. No harías esa pregunta. Si el tigre del barrio chino ha sido atrapado. Mis fieles sirvientes me llevaron la noticia. Me dijeron que Kalimán estaba en poder de Lijara. ¿Y el suego? Es por eso que yo no comprendí. No comprendí. La vida de ustedes también corre peligro. Si los secuaces del tigre de Hong Kong empiezan a matar al mar. No crean que sean testigos. Y ustedes son los únicos que pueden denunciarlos. Así pues, tienen que abandonar este hotel. Yo los llevaré a un lugar seguro. Pero... ¿No esperaron que permaneciéramos aquí? Precisamente. Nosotros podrán escapar. Les ofrezco la oportunidad de salvarse. Yo los llevaré a un lugar seguro. Es cierto. Si permanecemos aquí no tenemos escapatoria. Los otros pedí la ayuda a la policía. Antes de que hicieran algo por salvarlos. Llegarían los asesinos. Vamos, ¿qué esperan? Vengan conmigo. Un momento. Dígame. ¿Cómo sabemos si no es que nos lleva a una trampa? ¿Cómo estar seguros si usted no nos traicionará? Ese es el riesgo que tienen que afrontar. Confiar en mí como única salvación. Y quedarse aquí a una muerte inexorable. Ustedes son los que deciden... Bien. Aceptado. Confiamos en usted, princesa Jasmine. La vida de Tagashi Chani. Y la mía. Están en sus manos. Él es inteligente, muchacho. Vamos de una vez. A muchos kilómetros de la costa. Precisamente en los arrecifes de coral. Plagado de hambrientos tiburones. La barcaza con Líjara y el sueco. Se disponía a cumplir su misión asesina. Este es el regalo perfecto. El regalo de ser el cuerpo de Calemán al mar. Será un banquete. ¿Qué esperamos? Acabemos esto de una vez. Está un inconsciente Calemán. Sí, bien atado de pies y manos. Además lo he metido dentro de un costal y he puesto pesadas cadenas para que se vaya al fondo del mar. Ayúdeme a suceder el cuerpo. ¿Cómo piensa este asqueroso blanco? ¿Comer mucho? Un viaje al infierno, Calemán. 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 Ha sido lanzado al mar infestado de tiburones. A una muerte segura. ¿Podrá salvarse? ¿Itagasy, Chani y Solín? ¿Qué suerte les espera? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Allí está! ¡Calemán! ¡El hombre infelible! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. X EW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.